Discos El Mace En Nueva York La cumbia va a empezar La cumbia La cumbia va a empezar Ecuador 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 ¡SIEMPRE PA ARRIBA! La flor de papa La flor de papa La flor de papa, esa muchacha no se me escapa 15 días la tengo flaca La flor de trigo, la flor de trigo Esa muchacha tiene su amigo, lo más serio quiere conmigo La flor de yuyo, la flor de yuyo, la flor de yuyo Esa muchacha tiene su orgullo, pues lo que tengo es todo suyo Música, música, música Música, audio e iluminación El rango flaca Discos en fase en Nueva York La flor de trigo, la flor de trigo No lo crea Música, luagú Esa muchacha tiene su amigo, lo más serio quiere conmigo La flor de lluvio, la flor de lluvio La flor de lluvio, la flor de lluvio Esa muchacha tiene su orgullo Lo que tengo es todo suyo Aunque me digan chichero, aunque me digan sonero Así chichero y sonero, yo te he gozado primero Aunque me digan chichero, aunque me digan sonero Así chichero y sonero, yo te he gozado primero Música, audio e iluminación Música de barrio para latinos Aunque me digan chichero, aunque me digan sonero Así chichero y sonero, yo te he gozado primero Aunque me digan chichero, aunque me digan sonero Así chichero y sonero, yo te he gozado primero Aunque me digan chichero, aunque me digan sonero Así chichero y sonero, yo te he gozado primero Aunque me digan chichero Música de barrios se escucha Con discos en Mace, en Nueva York